Hola, este video corresponde a la clase de inglés número 21 del 16 de junio de 2020. Esta va a ser la parte 1, ¿sí? En la que veremos, en toda la clase veremos los textos de la página 22, 23 y 24. En particular ahora, los textos de la página 22 y 23. Repasaremos postmodificación y también repasaremos vocabulario. Bueno, vayamos a los textos de la página 22 y 23. ¿De qué trata este texto? Son pequeños resúmenes de Regional Institutions, NGOs and Human Rights, Bibliography and Websites. Es decir, de instituciones regionales, ONG y Derechos Humanos, bibliografía y sitios, ¿sí? Bien, lo que tenemos que hacer acá es encontrar el equivalente en castellano de todas las descripciones de esta bibliografía y sitios web que están descritos en inglés. Bien, de ellos extrajimos algunos para revisar el vocabulario. Uno de los puntos que vamos a revisar es el caso del pronome relativo who's. Cuando el pronome relativo es who's, vamos a encontrar una diferencia con esta misma palabra cuando se usa para pregunta. Cuando está como pronome relativo se traduce como cuyo, cuya, cuyos o cuyas, ¿sí? Lo veremos acá en varios ejemplos. Bueno, por ejemplo, en el caso de Casa Alianza, dice O sea, es una ONG cuyo objetivo es la rehabilitación y defensa de los niños sin hogar en Nicaragua, Honduras, México y Guatemala. Bueno, si ustedes quieren pueden hacer las traducciones, primero hacer una pausa al video y después comparar con la versión que nosotros les damos para luego consultar el jueves en la clase en vivo. El punto dos dice Estamos hablando de un centro para la justicia y la ley internacional. Y de este texto subrayamos Por dos razones. Primero por who's, que dijimos que era cuyo. Y también por to, porque es una preposición que tiene distintas maneras de traducirse y se usa en distintas situaciones. Puede ser que esté usada para indicar una dirección, por ejemplo, a o hacia, o el límite de esa dirección, hasta, como también para un propósito, para, para hacer algo. O también puede ser que no se traduzca y simplemente junto con el verbo que le sigue forman el infinitivo y se lee el verbo en infinitivo. Entonces, verimos en cada caso cuál es la traducción. C-E-J-I-L es un no-governmental y no-profit organización con consultor estatus before the organization of American states and the United Nations whose main objective is to achieve the full implementation of international human rights norms in the member states of the organization of American states through the use of the inter-American system for the protection of human rights and other international protection mechanisms. O sea, que este centro para la justicia de la ley internacional es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, quiere decir non-profit, con un estatus consultivo, como estado consultivo, ante la organización de los estados americanos y de las Naciones Unidas. Y acá tenemos cuyo objetivo principal es, y acá no vamos a decir ni a, ni hacia, ni para, sino decimos simplemente es lograr. Entonces vemos que acompaña el verbo y el verbo se lee en infinitivo. Es lograr la total implementación de las normas internacionales de derechos humanos en los estados miembros de la organización de los estados americanos a través del uso del sistema interamericano para la protección de los derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. Bien, pasamos al 3. En el 3 estamos hablando de the Latin America and Caribbean Committee for the Defense of Women's Rights. Que en castellano es el comité latinoamericano, bueno, y del Caribe, que es de forma de Latinoamérica y del Caribe, para la defensa de los derechos de las mujeres, ¿sí? Entonces acá tenemos que, en este caso, tenemos el to seguido de ing. Cuando tenemos una preposición más ing, ese ing se lee en infinitivo, ¿sí? Lo vimos en la clase pasada. Entonces acá, ¿cómo sería? O sea, son las redes y organizaciones de mujeres que en Latinoamérica y el Caribe están encargadas de lograr, porque acá el de lo decimos porque es encargadas de hacer algo, están comprometidas con lograr, depende la preposición que llevará a la traducción del verbo que le demos a committed, de lograr una defensa efectiva de los derechos de las mujeres. En el cuarto tenemos created to work to safeguard and protect. Ahora vamos a ver entonces cómo traducimos el to. Interamerican Commission on Human Rights es la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. ¿Qué es esto? Website of the Commission created to work with the OAS, o sea, es un sitio web de la comisión creado para trabajar, ¿sí? Con la organización de los Estados Americanos, to safeguard, o sea, para proteger o salvaguardar y proteger, to safeguard and protect human rights, ¿sí? Para salvaguardar y proteger los derechos humanos, includes basic documents and texts, annual and special publications and news releases. O sea, ¿qué incluye? Documentos básicos, textos y documentos básicos, publicaciones especiales y anuales y comunicados de noticias. Bien. En el caso seis, lo que subrayamos es O sea, tenemos muchos to y también tenemos el whose. Estamos hablando de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos. ¿Qué viene a ser esto? NGO, o sea, una ONG. whose goals, cuyos objetivos, ahí sería cuyos porque está en plural objetivos, cuyos objetivos son rescatar vivos a las víctimas de desaparición forzada y devolver los niños de padres sometidos a desaparición forzada a sus familias, ¿sí? De origen y exigir la investigación de todos los casos de desaparición forzada y el juicio y sanción de aquellos responsables de los crímenes, ¿sí? O de los, sí, de los crímenes. Entonces, acá tenemos distintos casos. O sea, los objetivos son, acá acompaña el verbo, rescatar vivos, ¿sí? Y devolver a los niños de sus padres sometidos a desaparición forzada a sus familias, ¿sí? Y demandar nuevamente acompañando al infinitivo. Y el último caso que tenemos, The Interamerican Institute of Human Rights, que es el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, dice así, O sea, es una institución internacional dedicada a, ¿sí? Acá sería a, dedicada a qué? A la educación, promoción e investigación en el campo de los derechos humanos en las Américas. Bueno, pueden seguir, si tienen alguna otra duda, la consultan el jueves. Pero, bueno, principalmente queríamos resaltar estos casos. Ahora, resuelvan la actividad. Hay otros textos también para leer y por ahí les presenta alguna dificultad. Pero las respuestas las tenemos, se las mostramos ahora. O sea, lo resuelven y acá ven las respuestas que corresponden. Bueno, muchas gracias. Ahora pasamos a la parte 2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!